¡Volivisión de Feria! ¡Volivisión de Feria! Así es, tenemos un stand, pero también le queremos mostrar algunas otras actividades que se vienen desarrollando, como por ejemplo, este stand que ha sido instalado prácticamente por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz. Parques infantiles, para que la gente que va con niños puedan disfrutar, entretenerse y recrearse en estos lugares. Parques infantiles, para que la gente que se vayan a disfrutar, entretenerse y recrearse en estos lugares. Este caucho especial, querido Cristian, comentarte, no es cualquier piso, ya, es un sistema especial que se ha implementado. El alcalde Johnny Fernández, pensando en la familia, son 100 plazas que se van a beneficiar en toda la ciudad. Y quiero comentarte esta noticia impresionante. Son 150 nuevas plazas que en el 2025 se van a implementar. Ya se han inaugurado la Plaza del Chaco Norte en el Distrito 6, Plaza Texorza en el Distrito 7, Plaza Estación Argentina en el 3, Plaza Lino Banega en el 11, Magisterio en el 2, Roberto Fernández en el 4, Villa Bolivia en el 8 y Fervo San Juan en el Distrito 5. Imagínense ustedes, esto es algo impresionante. Todas las plazas, querido Cristian, van a tener iluminación LED. Van a tener la última tecnología. Y bueno, sobre todo, nosotros los esperamos a toda la familia, grandes y chicos, se benefician de esto. Miren ustedes los niños felices. Y tenemos un ejemplar, precisamente, aquí en la Fexpo Cruz. Sin duda, es algo muy bonito lo que se puede observar para todos aquellos padres. Vengan, traigan a sus hijos.